En Bogotá, Eli Cárdenas y en Bucaramanga, Julio César Garri Giovanni y Luis Ernesto Rozo, en Medellín Si estás pensando que voy a cansarme de esperar Estás muy equivocada, teniendo tanta esperanza Yo no me voy a alejar, yo me conformo con saber que en tus sueños estoy Que soy dueño de tu risa, de tu mirada tan linda Y muy pronto de tu amor Eres mi más linda canción, suave que un día en un día de sol Eres la luz que ilumina mi largo camino Lindo sería un amanecer, pero sin recuerdos de ayer Somos poder disfrutar lo que juntos sentimos Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu dueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y tú eres una de mis sueños largas Si soy el sol que te brinda calor, para mi ser tú eres mi manantial Con las tormentas, con tu indecisión, decide pronto por Dios asluya Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu dueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y tú eres una de mis sueños largas Alejandro Pérez Estrada, y mi compadre Benjamín Arán, el pobre Para dejada, llorando y rey, que lleva San Luis Morales Ay, ay, ay Mincho Maternino, Cheo Romero y Guillermo Alfonso Mejías Profesionales Muchos momentos hay en que de ti no quiero hablar Ni mucho menos mirarte Solo quisiera olvidarte Y no lo puedo lograr Si he decidido aceptarte así como eres tú Es porque te quiero mucho, para ti no tengo orgullo Soy esclavo de tu amor Siempre que uno lucha un amor, trata de darle lo mejor Por favor no te aproveches de este sentimiento Piensa en lo que vas a hacer, trata de darme tu querer El amor tiende a morirse si no se alimenta Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu sueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y tú eres una de mis noches largas Si soy el sol que te brinda calor, para mi ser tú eres mi manantial Si me acormentes con tu indecisión, decide pronto por Dios hazlo ya Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu sueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y tú eres una de mis noches largas Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu sueño Y sé que soy la estrella de tu cielo, y tú eres una de mis noches largas Y enseñarme de falsas esperanzas, quizás también que quiero ser tu sueño